Hace tres meses, cuando se anunció la convocatoria de las elecciones vascas, dije que era una oportunidad para contar con un Gobierno fuerte y estable, centrado más que nunca en lo que necesita la ciudadanía. Valoré entonces el trabajo de estos últimos cuatro años en el Gobierno vasco, con el empleo y la agenda social como principales objetivos del Partido Socialista. Pero una cita electoral abre siempre un tiempo nuevo. Y yo quiero que, pese a las dificultades, este sea un tiempo de esperanza y de soluciones. Se nos llama a las urnas para celebrar las elecciones que no pudieron ser el 5 de abril. Acudiremos a esta cita con un enorme reto a superar, combatir el virus hasta que sea posible una vacuna, recuperar nuestra economía, nuestros comercios, nuestras fábricas y hacerlo sin dejar atrás a nadie. Tenemos un trabajo ingente por delante. Y más que nunca, Euskadi necesita un Gobierno fuerte y estable para afrontar la crisis, capaz de llegar a acuerdos desde la moderación, con políticas progresistas para proteger el trabajo y los derechos de los trabajadores. Los socialistas vascos vamos a poner todo nuestro empeño en garantizar la salud y reforzar un servicio público esencial como es nuestra sanidad. Y vamos a poner en marcha la actividad económica, que es garantía de empleo, con una visión social de progreso colectivo y de solidaridad. Vamos a arrimar el hombro, como lo hemos hecho siempre, con un compromiso inequívoco por los acuerdos. Contamos para ello con la determinación de la sociedad vasca, que ha encarado esta crisis sanitaria con valentía, con el dolor de la pérdida de los seres queridos, a la que me uno, pero que va a saber luchar una vez más para imponerse a las dificultades, levantarse y trabajar para construir el espacio de derechos y libertades que nos merecemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!